Hola amigos y amigas de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Renato Aitri. Renato fue concejal de la comuna de Puerto Varas, donde estamos ahora, y además fue candidato a alcalde. ¿Cómo estás Renato? Hola Rocío, muy bien, un gusto saludarte y gracias por invitarme a este programa. La idea Renato es que me expliques por favor, ¿qué es lo que está pasando con el vertedero acá a la laja? Entiendo que tienen unos problemas de licitaciones con la empresa, explícame qué diablo está pasando porque parece que esto está candente. Mira, si me das un poco de tiempo te voy a contar un poco desde la vivencia que tuve yo como concejal, la historia que tenemos con el relleno. Cuando yo era concejal me tocó a mí algunas denuncias de la comunidad debido a los gases que emanaban el relleno, ¿no es cierto? Y que generaba malestar en la comunidad cercana y dolores de cabeza y efectos secundarios. Conversé con la empresa administradora del relleno manifestándole la opción de poder poner en su momento quemadores de gas o captar el gas y transformarlo en biogás, a lo cual no hubo buena acogida. Pero pedimos con los vecinos, seguimos indagando, pedimos el contrato de administración del relleno. Nos dimos cuenta que al segundo año ellos ya debían haber puesto quemadores. Claro. Estaban hablando del año 6. Tú me contabas que ellas no eran muy buenas para seguir las normas al parecer, ¿no? Exactamente. Entonces ahí llegamos con el contrato y les dijimos que tenían que hacer esto o si no íbamos a hacer los reclamos pertinentes y pusieron quemadores. Entonces lo que está pasando ahora no me llama mucho la atención en el sentido de facilitar los costos de operación tratando de saltarse algunas reglas sanitarias. También hay que tomar como argumento que extrañamente la Universidad de Puerto Varas le entregó la licitación del retiro de los residuos domiciliarios de la comuna a esta misma empresa cuando ya llevaba más de un año cuestionada por los problemas que estamos hablando ahora que son en el... De gestión en el relleno sanitario. Exactamente. De contaminación, contaminación en algunos causos de agua cercano. Entiendo que tienen problemas con el río Mauyini que están... con la duda de qué está pasando con las napas subterráneas y lo que pasaría con el lago, ¿no? Efectivamente y aparte de eso también tienen varios ríos que son confluyentes que llegan al río Mauyini que son ríos más pequeños donde está cayendo el exibiado y al parecer hay denuncias. Como te digo yo hay una carpeta en la SMA, el Servicio de Salud Medioambiental, 155 denuncias con videos, con fotografías de exibiados que caen a cuerpos de agua y a sectores que van contaminando. Y recién ahora después de más de un año se están tomando la carta al asunto y me parece mucho que se está llamando a una reunión del Consejo Regional para poder ver las medidas a tomar. Claro, porque nosotros tuvimos una conversación hace un tiempo que ustedes pueden revisar con Pablo Ortúzar que es otro... Puerto... Puerto Montil... Puerto Marino. ...de acá que estaba muy preocupado que fue una de las personas que se dedicó también a recoger toda esta información de lo que estaba pasando con el relleno sanitario de La Laja. Y recién ahora tú me mencionas que el alcalde está tomando en consideración todos estos antecedentes. ¿Por qué ahora y por qué no hace un año atrás? ¿Qué crees tú que pasó ahí? Llama bastante la atención. Como te decía Pablo es uno de los vecinos que ha estado preocupado de esto. Muchos vecinos se han empoderado en el tema del relleno sanitario que muchos puertorneos estamos en desacuerdo desde que se instaló ahí. Creemos que no era el lugar adecuado y defendimos eso aunque lamentablemente no lo logramos. Y como te decía yo se ha denunciado en el servicio medioambiental y en la municipal se entregó una carpeta con todas las denuncias y fotografías. La verdad es que yo no podría atribuir, dar la razón de por qué recién ahora se están tomando las medidas. Pero hay algo raro que está pasando y creo que estamos contra el tiempo con la bomba de tiempo que tenemos en ese relleno. Y el problema está en que, bueno lo que yo he percibido por medio de los medios, creo que me cuentes tú qué es lo que está pasando. Que se estaría terminando el contrato de la exigación, o sea de la exigación, del relleno sanitario. Y ahí ¿quién lo toma? ¿Quién tomaría ese contrato después? Sí, yo efectivamente escuché que una de las propuestas que estaba haciendo el municipio era terminar el contrato con la empresa administradora del relleno. En mi opinión, sin ser experto, me parece bastante riesgoso eso, porque en el fondo administrar un relleno requiere de mucha capacidad técnica. Y yo no sé si la asociación de municipalidades de acá de la comuna o la municipalidad tiene la capacidad técnica para poder hacer eso. Yo creo que ahí habría que poner la pelota en el piso, como se dice, ver los antecedentes, tomar las medidas contra la empresa que obviamente no está cumpliendo con las normas, hacer la que cumpla. Y en el fondo a lo mejor ver la forma de llamar a una licitación nuevamente, abrir esto, pero yo creo que pensar en una administración municipal, me parece que no va a ser el mejor camino. Creo que puede ser incluso peor. Entonces aquí hay un problema, tanto en la licitación de la basura domiciliaria, que fue asignada a una empresa que es conocida por no hacer caso de las reglas y de cómo se está tratando. Y además, qué es lo que está pasando con el relleno sanitario propiamente tal. Me acuerdo en su minuto que Pablo Urtusan nos comentaba que podían hacer algo como más localizado. Yo no sé cómo va el tema de reciclaje acá, de disminuir la cantidad de residuos que se está llevando a esa localidad. ¿Tienes algún antecedente? Bueno, efectivamente, Rocío, dos cositas. Primero, tomando lo que dijiste en la primera parte de la pregunta, efectivamente la empresa está haciendo retiro de los residuos domiciliarios y está con serios problemas, serios reclamas de los vecinos. Hasta tuvieron un paro, al par de meses de funcionamiento tuvieron un paro los trabajadores. La verdad es que yo creo que tampoco tienen la experiencia para hacer eso. Entonces eso habla de que efectivamente acá hay que tomar medidas. En cuanto a las medidas, bueno, el gobierno regional está impulsando un plan a nivel regional de disminuir los desechos que van a los rellenos sanitarios. Principalmente porque hay muchos problemas en la provincia de Chiloé y en la provincia de Osorno. Tenemos grandes problemas con los lugares donde dejar los residuos. Y en la región de Llanquihue tenemos un problema que es un dolor comunal porque en el fondo Portobara se está haciendo cargo de los desechos de toda la provincia. Entonces a lo mejor hay que, y el planteamiento de Portobara es que hay que replantear estos grandes rellenos y a lo mejor ver la opción de tener algunos rellenos sanitarios más pequeños que cubran menos comunas y que no sea tanto el impacto para una comuna de toda la provincia. Eso es un tema que habíamos planteado, que debemos evaluar. Porque aparte que el relleno sanitario de Portobara ya le están quedando prácticamente entre 2 y 10 años. No es mucho lo que le queda bien. Entonces nos podemos esperar a que estemos en la situación que tiene Osorno o la provincia de Osorno y la provincia de Chiloé de que ya tengan acotada la fecha, prácticamente no pueden recibir residuos para tener que tomar una solución de urgencia. Y más aún si es que se están produciendo estas contaminaciones a los distintos cuerpos de agua, napas subterráneas, etc. Es muy irrelevante ponerse a tono, hacerlo mucho antes, ¿no? Eso es inaceptable. Que se contaminen las napas y se contamine el río Mauyín, que tiene categoría de protegido por el Estado, es inaceptable. Y es más, cuando como vecinos, antes de que yo fuera conseja, luchamos porque el relleno sanitario no se hiciera en ese sector, se nos prometió y se comprometió el Estado en que eso no iba a suceder, en que no se iba a contaminar el río Mauyín. Y después de, yo diría aproximadamente unos 8 o 10 años de funcionamiento, se está contaminando. O sea, no se cumplió con la promesa que se hizo. Bueno, Renato, te quiero agradecer por ponernos en contexto todo lo que está pasando, ponernos al día en que están ahora y cuál fue la historia para llegar donde estamos el día de hoy. Y vamos a seguir revisando y siguiendo este caso después de la reunión que tengan en el CORE. Así que quedamos atentos a cualquier cosa que está pasando. Muchas gracias, Rocío. Gracias por la invitación. Y saludo a todos los amigos de la provincia de Osorno. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.